Hola y bienvenidos a todos a Life of Wonders, a mi canal de YouTube. Este es el, perdón, este es el segundo vídeo que hago en castellano, en español, para todos los hispanohablantes. Y espero que, bueno, pues tenga una buena acogida y os guste. Y a gente que igual, pues no puede, porque no entiende el inglés o les es más difícil o les gustaría poder disfrutar de este tipo de vídeos que hago, pues también pueden disfrutar de ellos. Y bueno, no sé cuánto tiempo voy a poder tener para quizá tratar de traducir los vídeos que ya he hecho hasta ahora, pero a partir de ahora voy a tratar de hacer el vídeo de forma doble en ambos idiomas para poder alcanzar el máximo de personas que puedan disfrutarlo si me es posible. En esta ocasión quería traerles un vídeo acerca de un set completo que he podido conseguir de chihuahuas, de Sylvanian Families o Calico Critters, como son llamados en algunos otros países, aquí en Europa son Sylvanian Families, pero también en América creo que se les llama Calico Critters y en algunos sitios de Hispanoamérica creo que se les denomina Ternurines, puede ser, creo, si me equivoco, corríjanme, no hay ningún problema. Y bueno, estoy muy feliz porque yo tengo un chihuahua al cual adoro y le quiero como si fuera a mi hijo porque significa un montón para mí, le cuido mucho y bueno, es todo amor y estoy completamente enamorado, creo que es el amor de mi vida por ahora. Y bueno, en cuanto me enteré que existía la familia de chihuahuas hechas por parte de Sylvanian Families por EPOC, pues decidí comprarme esta, bueno, tratar de ver dónde podía encontrarlo y encontré fácilmente esta familia que es relativamente nueva. Además, estos chihuahuas tienen los mismos colores que el mío, que por cierto se llama Benji y si estáis interesados y más adelante podré mostrar a Benji y bueno, espero que os guste eso más adelante. Y tienen los mismos colores que es como color así amarillito, color vainilla con canela y son una preciosidad, me resultan muy adorables. La familia en sí es increíblemente adorable y muy bonita y encontramos al padre, a la madre chihuahua y a los dos hijos, el hijo y la hija y después yo quería, yo había visto en internet que podía, había bebés chihuahuas también, pero me era como difícil poder encontrarlos y hace poco estuve en una toy hunt, en una tienda, en una, en un supermercado, no sé, en una tienda de tipo mall que es como, en unos grandes almacenes en los que pues venden muchas cosas y tienen una planta entera muy muy grande en el centro de Madrid dedicado a juguetes y otras figuras de coleccionista y tienen una parte muy grande de Sylvanian y creo que estaré subiendo un vídeo que hice en directo en ese momento, nada, que dura muy poquito pero os enseño todo alrededor que está precioso, decorado con Sylvanian, figuras de Sylvanian grandes y bueno, tenían prácticamente todos los sets que ahora mismo están disponibles en el mercado pero tuve mucha suerte porque este era el único set de los que son bebés, bebés como los que son bebés que están así de ropeditos muy pequeños, no hay chihuahuas, que yo sepa, pero si ustedes saben si existen o están por ahí pues me pueden enviar la información y bueno, están estos y estos son como los denominados toddlers que son como un añitos, añitos y están aprendiendo a caminar, este está de pie y son una preciosidad y bueno, estaba muy feliz, ya os digo, de poder conseguir porque solamente había uno y bueno, de este había más, pero también es súper chulo y vienen con un biberón, un chupete, otro biberón porque, bueno, este no, porque tienen la boca cerrada, está como un poco más grandecito, ¿no? pero estos tienen la boquita abierta y se les puede aplicar el chupete y el biberón y después este venía con una cuna que es mecedora, que es un balancín que se mueve un poco porque es muy ligero, pero en color amarillo y muy chulo y entonces, bueno, los outfits, los trajes que tienen son muy bonitos aunque en mi opinión son más como para estilo de campo o de... sí, estilo de campo, de finca o así, ¿no? y estoy tratando de construir una ciudad de Sylvanian Town con todos los detalles que hay un poco en relación a la belle époque de esa arquitectura y todo entonces, bueno, como tengo varios sets de ropa que se corresponde con la Sylvanian Town probablemente les cambie la ropa y estaré haciendo películas de stop motion muy pronto y, bueno, por ahora solamente quería mostraros a todos así más de cerquita y fuera de las cajas en detalle esta familia de siete chihuahuas que me parece excelente y son increíblemente adorables y espero que todos ustedes también lo encuentren tan adorables como yo y por ahora os envío la mejor energía y os veo muy pronto por aquí hasta la próxima, chao